3, 2, 1 Desde me siento mal Por todo lo que me ha pasado Quiero tomar y tomar Para olvidarme del pasado Mi cuerpo vive, bebida, bebida Esta noche quiero beber Esta noche quiero gozar Por olvidarme de los problemas Y mi vida yo disfrutar Esta noche quiero beber Esta noche quiero gozar Por olvidarme de los problemas Y mi vida yo disfrutar Quiero verla por un día Esta noche quiero beber, esta noche quiero gozar por olvidarme de los problemas y mi vida yo disfrutar. Esta noche quiero beber, esta noche quiero gozar por olvidarme de los problemas y mi vida yo disfrutar. Esta noche quiero beber, esta noche quiero gozar por olvidarme de los problemas y mi vida yo disfrutar. Esta noche quiero beber, esta noche quiero gozar por olvidarme de los problemas y mi vida. Quiero mujeres por pilas, quiero bebidas por pilas, andar montado en un carro, sentirme dueño de la avenida. Quiero mujeres por pilas, quiero bebidas por pilas, andar montado en un carro, sentirme dueño de la avenida. Yo a veces me siento más Por todo lo que me ha pasado Quiero tomar y tomar Para olvidarme del pasado Esta noche quiero ver Esta noche quiero gozar Olvidarme de los problemas Y mi vida yo disfrutar Esta noche quiero ver Esta noche quiero gozar Olvidarme de los problemas Y mi vida yo disfrutar Quiero ver la portilla Yo, 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 yo Arte Studio Music Estás hecha acá En la mezcla Cosa Nostra Llegó mi tiempo Há, há, há... Gracias por ver el video.